Todo es posible, ámalo tú haré Es como una oportunidad para que piste este ticket, lo que piste para esto es mi vida Me ha cambiado todo, me ha quitado los vicios, me ha abierto los ojos Me he dado cuenta de para quién de verdad estaba trabajando en mi vida Me quitó, me quitó muchos, muchos vicios porque no era uno solo Era un diferente vicios, pero diría más adelante de la persona con el vicios Gracias a Dios tenemos el camino, tenemos los ojos abiertos y sabemos hacia dónde nos dirigimos Gracias a Dios Dice la Biblia que lo único que detiene un hombre de bautizarse es arrepentirte Y nosotros somos ministros del Evangelio, somos pastores y hemos visto un arrepentimiento genio Y por esa causa que tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Dios y en el Hijo de Dios Jesucristo Por la autoridad puesta en nosotros de ir y bautizar Pon ahí en la naripa que no te empleamos Y aquí, como tú has puesto tu confianza y tu salvación Por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario Y por la sangre que derramó para perdonar todos tus pecados Y ser salvo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Levanta la mano y alaba a Dios Padre, te damos gracias oh Dios Por esta nueva criatura en Cristo Jesús oh Dios Te bendecimos Señor Usa Alejandro Mosquera Paz para tu Gloria oh Dios Los cielos se abren Y la voz de Dios el Padre dice He aquí mi hijo amado En el cual tengo complacencia Glorificate oh Dios Llénalo de tu Espíritu Santo Señor Úsalo para tu gloria oh Dios Llena la tierra Señor De una voz que dirige Señor Alabanzas y salvación Viene del Cordero de Dios Cristo Jesús Padre guarda su entrada y su salida Señor pon un cerco de espino alrededor del Señor Ninguna alma forjada contra Alejandro Prospere Señor Y tu oh Dios Entrona tu gloria sobre su vida Señor Úsalo Señor Para predicar tu evangelio A toda criatura Señor Que el sea un ejemplo vivo Un sacrificio vivo oh Dios De un varón Que te sirve con alegría Con sinceridad de corazón Y simpleza De conducta En el nombre de Jesús oh Dios Gracias por este día En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Aleluya Aleluya